Academia Kisha Danzankun, adelante también Y para la segunda, a la inversa Listo Cuando te conocí en Pampas del Chañá Y me rebolió tu pollera azul, sentí En mi corazón no repiqué te arpor Y me rebolió tu pollera azul, sentí En mi corazón no repiqué te arpor Y me rebolió tu pollera azul, sentí Pampas de soledad, eso es mi corazón Madre mía, cuando te besé en el aire Triste me quedé cuando te llevo toda Con un quebrado de guapos Y en Pampas del Chañá Seguí, seguí tus pasos Nunca te pude hallar Adiós que me voy llorando Papá de mi soñar Adiós que me voy llorando La Pampas del Chañá Con su cielo azul donde el corazón deje Con el beso que de tu boca en flor romé Con su cielo azul donde el corazón deje Con el beso que de tu boca en flor romé La samba terminó Lejos de tu querer Hoy en el sur con su revo le arruin Mi sueño de amor lo desparramó Y en Pampas del Chañá Seguí, seguí tus pasos Nunca te pude hallar Adiós que me voy llorando Papá de mi soñar Academia Quijas Danzaikun Orden número 5 Pareja Acevedo Hernández Y número 6 Con este Es la telecita Un fuerte aplauso Esa chiquita, que hable mejor Esa chiquita que habla mejor La telecita Ymeza desertin